Los invitamos a hacer parte del único festival que expandirá su mundo hacia nuevas posibilidades Flip and Fold Music Fest Con presentaciones de The Mills, los Rolling Runners y más artistas Sigan a Samsung Colombia en Instagram y YouTube Suban una publicación en Instagram o Twitter con el numeral Expande Tu Mundo Y expliquen cómo ustedes desafían lo que conocen y van más allá para encontrar algo nuevo Los mejores podrán ganar entradas al nuevo Flip and Fold Music Fest Organiza Samsung, Radioactiva y Los 40 Urban Descubre en tecnología Movistar el nuevo Moto G22 Con diseño único y cámara de 16 megapíxeles para sacar las mejores selfies Llévalo con Movistar Money, el mejor plan de financiación Visítanos, Movistar, nadie te da más Aplican términos y condiciones La fiesta de Smart Films Festival de Cine Hecho con Celulares ha comenzado Disfruta del 6 al 10 de septiembre los mejores cortometrajes hechos con celular En Cinema Paraíso, talleres y conferencias sobre industrias creativas en el Teatro México Junto a Maggie Sivantos, Macarena en la serie Vis a Vis y actriz de las chicas del cable Roberto Ventiveña, guionista de la película House of Gucci Y Cristina Gallego, productora de la primera película colombiana nominada a los premios Oscar El Abrazo de la Serpiente y codirectora de Pájaros de Verano Más información en Smartfilms.com.co Apoya a Motorola, nosotras y Radioactiva Está en ti experimentar un internet que te da la misma velocidad de subida y bajada Compra 200 megas de internet fibra óptica para tu hogar Desde 37.450 pesos mensuales Y recibe HBO Max y Paramount Plus por dos meses incluidos en tu plan Llama ya, 601-371-4000 ETV Válido el primero al 31 de agosto de 2022 Tarifa anunciada aplica para los meses 1, 3, 6 y 9 Aplican términos y condiciones en ETV.com slash TIC Entre más retornas, más ganas Junta cinco tapas de Coca-Cola, Sprite o cuatro dos litros retornables Marcadas con la palabra promoción Llévalas a tu tienda más cercana con una botella vacía Y reclama una llena totalmente gratis Aplican condiciones y restricciones Más información en Coca-Cola.com.co Cuando llegamos a Colombia dijimos Somos muy alemanes y nada convencionales Y hoy el nuevo Crossland lo prueba con lo mejor de la tecnología alemana Con farenado automático de emergencia Acceso y encendido sin llave Y motor 1.2 litros turbo Nada como superarse a sí mismo Nada como ir siempre adelante Disponible para entrega inmediata Opel, muy alemán, nada convencional Más información en Opel.co Vive con Betplay, un encuentro con las estrellas Del 15 de agosto al 15 de septiembre Participa por uno de los tres pases dobles Para un partido de Champions Solo debes apostar cinco mil pesos Y recibirás otros cinco mil pesos Para disfrutar del mejor fútbol Betplay, autoriza con juegos Ven a nuestra nueva sala de ventas en la Avenida de las Américas Número 3609 Y conoce dos grandes proyectos Nobum Recaute y Urbana 30 de Constructora Bolívar Apartamentos desde 166 hasta 370 millones de pesos Con excelente ubicación y zonas comunes únicas y dotadas Más información visita www.constructorabolívar.com Los paquetes prepago UOM cambian las reglas Compra paquetes desde tres mil pesos Y recibe Whatsapp ilimitado por 30 días Para que llames, chatees y mucho más Con la única red 100% 4G Visita tu tienda de barrio Cambia las reglas UOM, válido del primero al 31 de agosto de 2022 Whatsapp ilimitado Aplica con la compra de cualquier paquete prepago cada mes No incluye acceso a ninguna funcionalidad externa a la aplicación Términos y condiciones en UOM.co Los invitamos a ser parte del único festival Que expandirá su mundo hacia nuevas posibilidades Flip and Fold Music Fair Con presentaciones de The Milk Los Rolling Ruanas Y muchos artistas más Sigan a Samsung Colombia en Instagram y YouTube Suban una publicación en Instagram o Twitter Con el numeral Expande tu mundo Y expliquen cómo ustedes desafían lo que conocen Y van más allá para encontrar algo nuevo Los mejores podrán ganar entradas al nuevo Flip and Fold Music Fest Organizan Samsung Radioactiva y los 40 Urban Gran lanzamiento de Baviera Park de Constructora Bolívar Apartamentos desde 178 millones de pesos Con y sin subsidio de vivienda Ubicado en Villa del Prado A pocas cuadras del Portal Norte de Transmilenio Y muy cerca del Home Center de la 170 Agéndate para conocer más del proyecto en www.bavierapark.com Compra con el cero por ciento de interés Con tu tarjeta Crédito Fácil Codensa en Home Center Del quince de junio al quince de septiembre de dos mil veintidós Pagando a doce, veinticuatro y treinta y seis meses Olvídate de los intereses Inscríbete en CréditoFácilCodensa.com Financia Escocha Banco del Patria Establecimiento bancario Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Crédito Fácil Codensa La verdad es que yo iba conduciendo con exceso de velocidad Cogí una curva y me ganó Cuando desperté estaba en el hospital Perdí la movilidad de mis piernas Creí que la vida se me había acabado Pero cuando conocí el Centro de Orientación para Víctimas de Siniestros Viales Orbi Volví a tener esperanza Contáctanos a través del teléfono fijo 601-647-7311 O al celular 305-870-3458 En Orbi Orientamos a las víctimas de siniestros viales y su familia Con enfoque social Jurídico Psicológico Y de formación Secretaría Distrital de Movilidad Alcaldía de Bogotá ¡Ey! ¡Vuelve la Golden Promo Cocosete! Participa por un viaje a Santa Marta con un acompañante todo incluido Compra Cocosete Registra el código de los empaques en goldenpromo.com.co Y sigue las instrucciones Todos los empaques participan También podrás ganar una de las 5 tarjetas People Pass semanales Son 32 millones de pesos en total Sabe a Coco Pero sabe más a Cocosete Sabemos que lo más fuerte de tener un negocio propio Son los dolores de rodillas, cuello y espalda Que produce el trabajo Con Apronax puede aliviar esos fuertes dolores musculares Hasta por 12 horas Encuentra Apronax en tu tienda más cercana Es un medicamento analgésico No exceder su consumo Si los síntomas persisten Consulte a su médico Cerveza Andina Sabor para disfrutar Tan refrescante Que vas a querer tomarte más de una Disfrútala donde y cuando quieras Andina Sabor para disfrutar Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Tiendas D1 Te facilita la vida con productos nuevos Compra la salsa mayonesa con chipotle marca MASH Para que acompañes tus preparaciones con un picantico suave Y un delicioso sabor ahumado Por solo 3.990 pesos Tiendas D1 Calidad alta A precios muy bajos ¿Ah sí? Pues hágale Uy, pero ese reto está difícil Yo estoy listo Yo lo hago Pásenme una Mikes Ahora sí ¡Sí a todos! Oiga, ese man sí está listo para todo, ¿no? Listo como Mikes Jugo de limón Más vodka ¡Claro! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Con Claro Tech Juntos podemos estrenar un universo de tecnología Compra ya el Xiaomi Redmi 9A de 32 gigas Y paga 499.900 pesos de contado Además, llévalo con 0% de interés Usando tarjeta Banco de Bogotá Hasta hay 36 botas Visita nuestros puntos de venta O llama al numeral 400 Oferta válida para personas naturales Del 16 al 31 de agosto del 2022 O hasta agotar unidades disponibles del Xiaomi Redmi 9A 32 gigas Términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co El mundo está cambiando Es mucho más transparente Nosotros también Ahora Sprite es más transparente que nunca Nueva botella transparente de Sprite Con el mismo sabor Y aún más fácil de reciclar Sprite de tapa verde con azúcar Y tapa negra sin azúcar Las dos refrescan Tipi, la Experience Tech que te conecta con las marcas más grandes del mundo Y Radioactiva te invitan a vivir la experiencia musical más cool del año Este próximo 25 de agosto estaremos en la Universidad Santo Tomás Con mucha música, diversión y premios Para que pasemos un momento bien cool con Tipi La Experience Tech que se toma a Bogotá junto a Radioactiva Buena música, amigos, ven con nosotros y arma tu parche En Seguros Palabella tenemos un amplio portafolio de seguros para que protejas lo que más quieres Encuentra seguros para proteger tu mascota, tu hogar e incluso para asegurar el futuro y atención médica de tu familia Visítanos en Tiendas Palabella Home Center o en segurospalabella.com En Seguros Palabella estamos contigo Juntos podemos darte ese gusto de estrenar un universo de tecnología con Clarotec Compra el OPPO Reno 7 de 128 GB 4G Y financia los cuotas de 111,880 pesos por 24 meses en tu factura Claro Además, llévate gratis un Smartwatch Q9 Pro Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400 Oferta del 171 de agosto, son 110 unidades Términos y condiciones de la oferta de financiación en claro.com.co Claro te invita a tres meses de Prime Video por ser cliente pospago Actívalo ya en AppMeClaro y disfrutemos juntos desde donde estés Puedes todo Aplican términos y condiciones en claro.com.co Iba a empezar a ahorrar para la lavadora Pero fui a una tienda y me compré un suéter lindísimo Y unos jeans divinos Tocará seguir lavando a mano Que los antojos no se le atraviesen a sus metas Mejor abra un bolsillo en el app DaVivienda Móvil Y separe lo que quiere ahorrar de lo que quiere gastar para cumplir sus objetivos DaVivienda Móvil, aquí lo tiene todo Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Conozca más en www.daviviendamóvil.com El SUV de los compactos llegó renovado para lograrlo todo Descubre el nuevo Renault Kwid con su gran altura al piso Y nueva parrilla frontal Perfectos para superar cualquier obstáculo Renovado de adentro hacia afuera Amplio espacio interior Baúl con capacidad de 290 litros Y el nuevo Mini Evolution de 8 pulgadas Hacen que cualquier momento a bordo Termine siendo una gran experiencia Y ahora con sus nuevos faros diurnos LED No perderás de vista ningún detalle mientras disfrutas del camino Prepárate para lograrlo todo Prepárate para estrenar tu nuevo Renault Kwid El SUV de los compactos ¿Quieres ser influencer de Cerveza Águila? Regístrate y sube un video con mucha sabrosura Nuestras jugadoras de la cele junto a influencers Escogerán quién las va a acompañar a poner la sabrosura En el Mundial de Nueva Zelanda Entra a arroba Cerveza Águila en Instagram y Facebook Para enterarte de todo Consulta términos y condiciones en cervezaaguila.com El exceso de alcohol es perjudicial para la salud El SUV de los compactos llegó renovado para lograrlo todo Descubre el nuevo Renault Kwid con su gran altura al piso Y nueva parrilla frontal Perfectos para superar cualquier obstáculo Renovado de adentro hacia afuera Amplio espacio interior Baúl con capacidad de 290 litros Y el nuevo Mini Evolution de 8 pulgadas Hacen que cualquier momento a bordo Termine siendo una gran experiencia Y ahora con sus nuevos faros diurnos LED No perderás de vista ningún detalle Mientras disfrutas del camino Prepárate para lograrlo todo Prepárate para estrenar tu nuevo Renault Kwid El SUV de los compactos ¿Me da un combo metálica, por favor? ¿No quiere con un mirpan a más de peli? ¿Le puedo sugerir un Imagine Dragons? Uy, buenísimo ¿Tiene algo en español? Claro El especial del día Viene con guitarras, apajo y batería Ah, me encanta Si le gusta el picante Tenemos Chili Peppers Para tomar me da un Whisky in the Jack O un soda estéreo Por favor Radioactiva by request Pide lo que quieras